Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Salvo a tu amigo Jorge Bonillén Este es tu espacio de Face Express Y voy a contarte como la señora Fiscal Diana Sarazá Se juega su ultimo Haz bajo la manga Pues sencillamente esta madrugada Se realizó uno de lo que sería Un forma de presión para lo que es el partido Sacristiano Pues a la puerta de su juicio político De alguna forma debe agarrarlo para que no Voten en su contra Y directamente detiene al señor Pablo Muentes Y a la expresidenta de la corte nacional De lo que es el guay A la señora Gallardo Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a Youtube Síguenos en todas estas redes Con esto pasemos a ver esta nota Hoy en coordinación con el eje investigativo de la policía Hemos ejecutado un operativo Que se desprende de los aliasgos del caso metástasis Y que le da continuidad a la depuración que requiere el país en este momento El caso denominado Purga Investiga un presunto delito de delincuencia organizada En el que continuamos trabajando En esta limpieza de las instituciones del Estado Forman parte de esta estructura Un ex asambleísta La ex presidenta de la corte de justicia de Guayas Varios jueces de la misma corte Así como personal administrativo de la dirección del Consejo de la Judicatura de la misma provincia Por lo que es mi responsabilidad Informar que formularé cargos contra los aprendidos de este operativo en las próximas horas Quienes han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico Trabajen de la mano Atentando directamente a los intereses de las y los ecuatorianos Con Ciudadanos, el caso Purga es una demostración de cómo la corrupción se generaba Desde las más altas esferas de la política legislativa Que ponía a su servicio y obviamente al de narcotráfico La administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país Guayas Por medio de la cual economías criminales Habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad Por lo tanto, después de la radiografía que significó el caso Metástasis Ahora empezamos a sanear los espacios que fueron tomados Porque la justicia no debe, ni puede ser un espacio para el narcotráfico ni la corrupción Quiero agradecer a la ciudadanía y a la comunidad internacional por permanecer vigilantes No solo de los procesos, sino también de mi seguridad y la de mi equipo Por todo lo que esto significa Y los exhorto a no bajar los brazos en esta noble tarea de exigir De exigirnos más Porque en casos como este Combatimos fuerzas criminales, políticas y judiciales Que tratan de dejar estos y otros hechos en la impunidad Y no pongo en duda que a lo mejor los señores tengan algún conflicto de interés con la justicia Lo que aquí se llama la atención, en este caso pura, como ha sido denominado la Fiscalía Es que justamente actúan después que sacan al señor Fausto Murillo de su cargo Pues sabemos que era uno de los piezas claves de la justicia por la señora Salazar Tiene temor y eso es evidente También queda claro aquí que esto no se obra de forma justa Porque directamente los otros detenidos que tienen que estar ya tras la rea No se les hace nada Simplemente se busca cuestionar a ciertas partes Para que así ella pueda permanecer su cargo Y eso es lo que está en evidencia Una jugada desesperada Dejame tu like, comparte este video Suscríbete a YouTube Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!